Miami, F. Guión grandes artistas como el español Rafael y la mexicana Gloria Trevi llegaron esta noche ataviados con sus mejores galas a la sexta edición de los premios La Musa, que entrega el Salón de la Fama de los Compositores Latinos, L'Zoff, en el Teatro James Knight Center de Miami. Con Smokey Nelly un vestido ceñido de canutillos sella, ambos serán reconocidos a su llegada por sus colegas. Yo no sería nadie sin los compositores, dijo Rafael en la alfombra roja del James Knight Center, en el downtown de la ciudad. Rafael recibirá esta noche el prestigioso premio Leyenda en Vida, que anteriormente fue a manos de los artistas de origen cubano Andy García, 2013, y Emilio Estefan, 2015. Gloria Trevi homenajeada Trevi será homenajeada hoy junto al cubano Chucho Valdés, el ecuatoriano Carlos Rubio Infante y el venezolano Fernando Osorio, que entrarán en el Salón de la Fama de los Compositores Latinos. El cantautor puertorriqueño Víctor Manuel, quien recibe el premio Ícono, fue uno de los más elegantes con smoking azul oscuro con solapas de raso negro. Tras adelantar que trae esta noche un papurri de sus mejores éxitos, el salsero reconoció que está temblando por dentro nada más de pensar que voy a cantar delante de un ídolo como Rafael. Espero que nadie se dé cuenta. Los cubanos gente de Zona y de Semer Bueno recibirán los premios triunfador y conquistador, respectivamente, mientras que Carol G será honrada con la musa Elena Casals, que destaca a las mujeres en esta industria. F ¡Gracias por ver el video!